En representación de los 431 elementos de la Policía Estatal Preventiva, 45 agentes recibieron sus insignias que los acreditan como parte del Programa Nacional de Vanguardia y Modernidad Policial. Daniel de la Rosa, titular de la Corporación, mencionó que desde el 2011 empezó el camino para modernizar y hacer más profesional a la APEP a través del modelo de policía acreditable y fue en julio del 2012 cuando se hizo oficial esta certificación otorgada por el gobierno federal. De esta forma, la semana entrante se recibirá en Estados Unidos la Acreditación Internacional de Calidad denominada CALEA. El fin de semana que entra estaremos recibiendo ya la Acreditación CALEA, ya no únicamente cumplimos Baja California con el modelo nacional, sino ahora es con los estándares internacionales y eso de qué les sirve a los bajacalifornianos, lo que pudiera parecer una cuestión meramente administrativa. El hecho de la certificación internacional de CALEA implica lo que nos han exigido con justa razón los ciudadanos desde el primer día del gobierno del gobernador Osuna en noviembre de 2007 era policías confiables en primera instancia, que no anduvieran coludidos con los delincuentes, policías eficaces, porque no nada más es confiable, sino tienen que dar resultados a los ciudadanos en materia de seguridad. Y la tercera de ellas, policías respetuosos de los derechos de los ciudadanos. Presente en el evento, Dan Vásquez, agente especial de la U.S. Marshall, aseguró que la profesionalización de los cuerpos policíacos es parte de un acuerdo binacional entre México y los Estados Unidos. El profesionalismo lo requiere, la ciudadanía lo requiere y es una manera de profesionalizar a las instituciones de seguridad pública en el estado, específicamente hablando de la policía preventiva del estado. Es reconocida nacional e internacional. En Estados Unidos es muy reconocida como una institución muy profesional y en buena hora. Desde Tijuana, Luis Guillermo Parra, Unirradio Informa.